bendiciones hermanos estamos nuevamente en esta oportunidad juntos para compartir una unidad más en este caso es nuestra última unidad y estamos terminando el contenido de nuestro tema de nuestro módulo el reino poder y gloria en esta oportunidad vamos a ver un poco de la iglesia sus problemas su esperanza y sobre todo vamos a enfocarnos a timoteo referido a un buen ministro antes de empezar vamos a dar gracias al señor para poder que nos guíe vamos a pedir su dirección oremos amado dios gracias señor por este día gracias por tu amor por tu misericordia gracias por tenernos con bien señor bendito eres padre amado guíanos en cada paso que damos por favor no nos permitas que nos soltemos de ti señor bendito eres señor en el nombre de jesús padre pedimos estas cosas amén bien vamos a empezar habiendo lo que es primera de timoteo 4 del 6 al 16 en esta oportunidad vamos a ver el verso número 6 de timoteo en el que dice si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido o sea lo que va a decir acá es lo que debemos de enseñar a los hermanos es lo que estamos compartiendo en esta oportunidad que debemos de enseñar si vamos a ver un poco de hechos de los apóstoles de capítulo 16 el verso 1 y 2 que dice después llegó a derbe y alistra y aquí había allí cierto discípulo llamado timoteo estamos refiriéndonos al discípulo de pablo que era timoteo que era hijo de una mujer judía creyente que creía pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra y en icónio o sea que es importante el que un buen ministro de buen testimonio entonces podemos referir a segunda de timoteo el capítulo 1 el verso 5 tomando en cuenta esta introducción de que es importante que el buen testimonio que el resto vea bien a esta persona porque estamos reflejando a jesús entonces no podemos ser una persona de mal testimonio y creamos que somos de cristo por lo que dice el verso 5 del capítulo 1 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también se le hace esta carta refiriendo a sus antepasados no refiriendo a su madre y a su abuela o sea de dónde heredó él este este buen comportamiento si lo podemos decir así pero es tan importante la instrucción en los padres los pastores porque como uno ve al hijo ve al padre si así como jesús nos muestra también al padre él dice nadie vio al padre el que me ve a mí ve al padre porque el padre lo dio a conocer se dio a conocer a través de jesucristo entonces esto habla justamente de trae de que hay una trayectoria de gente con buen testimonio no es fingida uno puede fingir un día dos días y después se va notando lo que somos y dicen romanos 16 21 os saludan timoteo mi colaborador hablaba pablo lucio y jazón y sosipater mis parientes y eso era que refería hablando de timoteo mi colaborador o sea que el que estaba con pablo si bien ahora vamos a continuar lo que es respecto a la enseñanza de los hermanos y que debemos enseñar a los hermanos palabras de fe y buena doctrina han seguido no se divide este versículo las palabras de fe o sea que creía y buena doctrina que han seguido estas dos partes es que hemos dividido como parte del buen ministerio se de un buen ministro de una persona que procede según sus creencias según lo que profesa si bien el versículo 78 dice desecha las fábulas profanas y de viejas ejército para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provecho provechoso perdón pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera entonces que debemos hacer desechando las fábulas profanas y viejas o sea lo antiguo y lo que otros hacían por cultura por muchas otras situaciones desechamos sí y lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en la piedad a veces muchos de nosotros estamos si somos hijos de dios somos santos nunca le damos nada a nadie nunca somos piadosos no somos perdonadores no ofrecemos colaborar a alguien no ayudamos ni siquiera a cruzar a la persona en la calle muchas actitudes que tienen que ver con la piedad con ser piadoso porque justamente hace referencia a lo que está de moda hoy cuidamos mucho el cuerpo que nos alimentamos bien que vamos al gimnasio pero no quiere decir que eso esté mal simplemente que hace una comparación en lo que es provechoso y lo que no es provechoso si el el dice que el ejercicio corporal no es que no sea provechoso dice que en poco es provechoso si hablando en las magnitudes sin embargo la piedad para todo aprovecha cuando hablamos de para toda para todo quiere decir que refiere a la vida que vivimos ahora en este cuerpo y la venidera o sea que a raíz de ser piadoso también vamos a recibir galardones después de esta vida y en esta vida también vamos a recibir galardones provecho nos va a ser provecho en algo para nuestra vida porque vamos a cosechar esa siembra si ahora vamos a hacer una representación de este versículo que se desecha fábulas profanas y viejas lo que era de antes lo que se hacía parte de nuestra cultura lo que hacen nuestros antepasados que los aymaras que los quechos etcétera y dice ejercítate en la piedad que trae la piedad provecho en esta vida y en la venidera todo aprovecha no dice aprovecha algunas cosas se aprovecha todo y el ejercicio corporal poco aprovecha no quiere decir que no aprovecha repito si bien ahora vamos a ver el primero de timoteo 6 3 7 que indica si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas etcétera este es un tema muy delicado hermanos porque nosotros vemos literalmente que dice que si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo hoy en día hay muchas enseñanzas hermanos que no tienen nada que ver con lo que el señor jesucristo enseñó que tiene que ver que la doctrina conforme a la piedad hoy día está muy de moda la doctrina de la prosperidad que vamos a tener esto que vamos a servir sobre todo que buscamos a cristo porque nos dé comodidad económica etcétera pero nosotros estamos aquí llamados para servir y a practicar la piedad la piedad no puede ser piedos uno con uno mismo necesariamente uno tiene que mostrar la piedad con el resto sí porque esto en realidad es lo que no va a traer contiendas presos que tantas peleas hasta en las mismas iglesias no porque estamos en que estamos envanecidos si eso es lo que debemos recordar justamente lo que nos da este mundo que nos da este mundo tres cosas los deseos de la carne de los ojos y la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida tiene que ver con esta con que oa hoy o yo me creo mucho yo sé más entonces y pensamos que nosotros somos pues lo mejor y eso es importante que nos demos cuenta que no es la doctrina del señor que aquí dice que si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas doctrinas palabras de nuestro señor jesucristo y la doctrina conforme a la piedad o sea tenemos que proceder piadosamente pues está envanecido y nada sabe y de delira acerca de cuestiones y es importante que tomamos en cuenta hermanitos esto porque lo que se tiene es disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad o sea no estamos en la verdad que es la verdad para nosotros jesucristo y si no practicamos lo que es jesucristo no somos buenos ministros por lo cual no damos buen testimonio seguimos que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de tales le dice a timoteo pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento o sea que no es yo soy piadoso haya ni modo ya porque a ver que me miren o yo voy a ser bueno medio fariseo no voy a ser bueno para que me vea el resto dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento con contentamiento tiene que ver con que me alegro de lo que estoy haciendo porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar es importante que sepamos porque a veces nos agarramos muchas de las cosas que nos brinda el mundo si en primera de timoteo 6 11 dice más tú o hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre aquí vemos mucho del es fruto del espíritu si piedad fe amor paciencia mansedumbre este tipo es estas características son las de un buen ministro somos justos cuál es nuestra justicia para quién es nuestra justicia somos piadosos creemos realmente lo que el señor dice le creemos a dios o creemos depende somos vivimos en el amor no es que yo no soy muy amoroso es que yo no soy demostrativo demuestro de otra manera es está entendiendo las personas que estamos procediendo con amor o solamente es para nosotros yo me pregunto no la paciencia la paciencia es algo que escasea hoy en día todo queremos rápido nada esperamos la mansedumbre somos mansos realmente o somos un poco no porque sea cristiano no me van a venir aquí a humillar son mansos la gloria siempre sea para el señor como decía salomón la sabida la blanda respuesta aplaca cualquier ira entonces debemos de proceder de esa manera para ser buenos ministros en segunda de timoteo 3 verso 2 y 5 dice porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios si se dan cuenta son un montón de cosas que tienen que ver mucho con las obras de la carne y sin embargo es lo que regularmente abunda si hay mucho mucho de esto es muy delgada la línea en decir estamos bien o estamos en soberbia no no me interesa el dinero pero pero realmente estoy desprendiéndome de él y dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad esto es lo más triste parezco piadoso pero negarán la eficacia de ella cuando algo es eficaz cómo se ve la eficacia por resultados si por los frutos los conoceréis dice la palabra si entonces funciona si ese proceder funciona se ve en la vida y se ve en el resto y en a largo plazo no solamente a corto por un ratito sino que se mantiene en el tiempo si es solvente en el tiempo y es a estos evitar o sea no dice no importa aguantarlos tenerlos mimarlos evita porque porque pues es muy fácil contagiarnos amados entonces a eso respecta todo lo que hemos visto en ese cuadro si vamos a seguir el verso 5 y 7 dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como si fuera fuente de ganas dice la parte que hemos nosotros observados y bien este es esta es la parte que hemos visto referente al tema de timoteo de ser buen ministro si yo necesito que nosotros podamos observar claramente este cuadro por eso lo vuelvo a recalcar desechar con lo que o sea un reset de nuestra mente no es que lo que hacían mis antepasados es bueno es parte de mi cultura no es que es mi música es mi o sea mi forma de vida no le hago mal a nadie fábulas profanas y viejas es que le va a lastimar a mi abuelito si no lo hago a mi hermanito nosotros debemos de dar buen testimonio y seguir lo que el señor nos ha enseñado y ejercitarnos en la piedad amados ha sido un placer estar con ustedes es un gran beneficio para mí sin embargo antes de terminar es también necesario que habremos de esta parte la palabra de dios es fiel digna y recibida por todos si fiel porque no falla es digna porque es propia porque es 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 verdadera recibida por todos porque debe llegar a todos y es como árbol de doble filo como espada doble filo para para qué porque esperamos la venida del salvador trabajamos y sufrimos sopro o por todos la palabra dice eso a veces queremos vivir solamente las cosas buenas y el versículo 11 y 12 dice esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud sino que se ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza como tenemos que ser en palabra ejemplo esto manda y enseña lo que es un mandato no es opcional lo que se enseña es para práctica de vida se ejemplo de los creyentes de un ejemplo de los que han creído en lo que nosotros creemos y de repente a raíz nuestro es que han llegado al camino en palabra o sea propios para hablar debemos aprender a veces eso porque somos piedra de tropiezo a veces diciendo lo que no debemos que el señor sea quien nos guíe que esta lengua pueda ser dominada por él en el nombre de jesús conducta o sea que nuestro proceder debe de ser en amor espíritu fe y pureza que manda y enseña vamos a ver se ejemplo el que va a la cabeza es el ejemplo el instructor va a la cabeza es el ejemplo así igualito van a seguir en palabra conducta amor espíritu fe y pureza creo que se vea los frutos porque la fe se conoce por los frutos por las obras la fe sin obras es muerta dice la palabra entonces yo creo yo creo y no he visto nada de lo que creo no hay obras no existe el verso 13 dice entre tanto que voy dice pablo ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza porque es importante la lectura a veces nosotros estamos acostumbrados y hoy en día se lee tan poco amados con tanto vídeo con tanto esto se lee muy poco sí pero no quiere decir solamente de que a ver leeré sino que también usaré los recursos necesarios la tecnología avanzado y hay muchas cosas importantes porque decir que nosotros podamos estudiar entrar en la palabra y poder aprender de ella en la exhortación con amor para decirle a alguien en que está mal porque muchas veces ni nos damos cuenta en que está mal sí y en la enseñanza en poder transmitir a otros lo que el señor ha hecho con nosotros o lo que hemos aprendido en el camino este es un cuadro que puede reflejar la lectura la exhortación y la enseñanza estas cosas son las que nos debemos de ocupar si el verso 14 dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero nosotros tenemos ministerios dones que el señor nos ha dado no los descuidemos por ejemplo hermanitos nosotros tenemos el don de lenguas y no hablamos nunca en lenguas cómo vamos a pretender más del señor para edificación de uno mismo es el don de lenguas no no edifica personal pero ni siquiera queremos muchas cosas pero ni siquiera practicamos lo que el señor nos ha dado no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía imposición de manos no lo descuidemos lo alimentemos lo ocúpate en estas cosas permanecen ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todos si no nos ocupamos en esto no oramos no enseñamos no leemos no practicamos nuestros talentos lo que los dones que el señor nos ha dado lo que nosotros hacemos no poder manifestar a los otros porque a veces estamos no si yo tengo muchas cosas no leo no se nota amados se nota claramente si estamos en cristo no por cómo respondemos por cómo procedemos ahí se refleja nuestra cercanía con cristo o no en segunda de timoteo 3 10 12 dice pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía le dice pablo e iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas me libre me ha liberado el señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en jesucristo padecerán persecución lo que más o menos vivimos todo el tiempo por lo que oramos no hermanos si hemos seguido esto de repente nos vienen algunos males porque dice las escrituras sin embargo no dejemos de vivir como el señor nos enseña amados sé que esto nos nos ayuda a darnos cuenta cómo debemos proceder y sea el señor forjándonos alimentándonos y cambiándonos renovándonos cada día con el fin de sólo agradarle para él sea la gloria la honra el poder ha sido un placer estar con ustedes como siempre dios los bendiga mucho hasta nueva oportunidad suscríbete para él Gracias.